El desarrollo que se lleva adelante en Malargue, en su momento había ido a la legislatura, esto está dentro de la normativa vigente, y hubo un problema con el tema de la ley de glaciares, que no estaba reglamentada la ley, entonces no se sabía bien dónde estaban los glaciares. Hoy ese proyecto está fuera de la ley de glaciares, no afecta absolutamente en nada, así que es una gran oportunidad, es un proyecto de cobre, va a la legislatura, porque nuestra ley vigente son los legisladores los que tienen que aprobar todos los estudios para comenzar lo que es la exploración de cobre dentro de la ley, sin usar ninguna de las sustancias que la ley prohíbe, así que bueno, tenemos una gran oportunidad de desarrollo en el sur, que si a esto lo sumamos, lo que ya está ocurriendo en hierro indio, y lo que ocurre con potasio río colorado, el potasio es uno de los minerales que más se requiere en el mundo en la actualidad, sobre todo Brasil y China, estamos ante una gran oportunidad que desde Malargue podamos generar mucha riqueza para la provincia de Mendoza. Si agregamos que estuve esta semana también con el presidente de YPF, con Pablo González, donde ya comienzan los dos pozos de YPF, nuestra vaca muerta, y ahí hay un antes y un después en el desarrollo de Mendoza, sin lugar a dudas. Esto lo estamos planificando de hace tiempo, trabajando, lo dijimos el primer día del gobierno, que nuestra obsesión es generar empleo, riqueza, para que los mendocinos y las mendocinas viven mejor. Mendoza